Bueno, seguimos con más de la aldea del sonido. Tenemos un tema interesante que yo sé que a todos nos ha pasado algo similar. Bueno, similar no, sino algo que hemos vivido, que nos ha dado vergüenza, en redes sociales. Una situación bochornosa. Bochornosa, claro. Bochornosa en redes sociales. O comprometedora. O sea, no necesariamente tiene que ser en redes. Ah, bueno. Porque en redes yo no he pasado de casi... Yo no he pasado nada en redes, exacto. O comprometedora. A mí me ha pasado... Que yo recuerdo decir dos. Yo tengo dos también. Dos. Yo recuerdo dos. Dí la primera, que voy a decir una. Que la voy a decir la que es light, la que es chévere, la que es así relax. Ay, dale, more. Un día en un sitio... ¿Qué, estúpida? Ven acá. Es que me estoy riendo de la mía. Ah, ok. Es una de ellas que es fuerte. Ah, ok. Es fuerte. Un día en un sitio donde se corren aquí. Yo estoy ahí. Mirador. Yo estoy ahí. El mirador en el mirador. Que yo no estaba... De hecho, yo no estaba corriendo. Yo fui con alguien y nos sentamos ahí a hablar. A trotar. No, a hablar. ¿Con megallina? No, una amiga mía y yo. Ah, ok, ok. Entonces, estamos ahí y pasa una señora y nosotros nos estamos burlando de la señora porque tiene el pelo rojo. Una señora, un desastre. Yo una señora como de sesenta y pico de años. Y yo, qué ridícula. Entonces, nosotros estamos muerto de la risa y un señor, un señor que viene a estar pasando, nos dice, usted vio, usted vio, usted vio, usted vio. Qué ridícula, ¿verdad? Y yo me miré así, ¿quién? Aquella vieja, mira, mira, mira. Ahí no me lo haga. Y yo, a mí me gusta cómo se ve. Y yo, ¿qué le gusta? Y yo, a mí me tiene que gustar porque esa es mi mujer. Ay, Dios mío, virgen de la vida. Pero a mí me acaba de la vergüenza. Qué vergüenza tiene que tener este mundo. Pero tú te caíte. Yo traté de decirle, no, no es esa, la que está al lado. Oye, no había más nadie. Qué fuerte. La vieja fue, le dijo al viejo. Ay, Dios mío, qué fuerte. La amiga mía se dejó para atrás y rodó atrás. Mira, tú sabes. Y yo hice así, mira. Y yo hice así, yo hice así. No, me te fuiste. A regozo, a regozo con el viejo. Tú sabes que yo antes, hacía entrevistas a los restaurantes. Ay, sí, yo recuerdo. Te daban tu comida y tú ibas. Eso es en Nueva York. Aquí es en Nueva York. Aquí, aquí. Y a mí me tocó ir a un famoso restaurante aquí. Ya tú sabes. Tenía un festival de comida dominicana. Aquí mismo, en la capital, en el polígono. Y yo voy con mi camarero, con todo mi cuadro. Y yo privando en figuras. Hay un señor ahí que está ahí. Y frack, ir a aquí, 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 ir a aquí. Y yo le digo, miren, consígame por favor al dueño. Ay. Y dice, no, pero el dueño, yo se lo voy a buscar ahora. Pero búsquemelo así, con actitud, porque ya yo estaba empezando, creyéndome la figura. Y yo, señor, búsqueme el. Yo soy el dueño. Ay, Dios mío. ¿Y por qué te lo querían, dueño? Para hacerle la entrevista, mi hermano. Y estaba el chef ahí. Entonces, el dueño era el señor que parecía el que estaba ahí. Ay, Dios. Y no voy a decir el nombre del restaurante porque es muy famoso. Muy famoso. Y ese señor, yo lo admiro mucho porque viene de. No lo digas, Yelida. Digo, te lo digas. Mira, pero de verdad, que el restaurante. Ya merecí uno. El restaurante, para seguir la ley del restaurante. Ahí me pasé con un amigo del medio así, de pergantillo. Ese señor tenía a su esposa embarazada. Y yo, ay, qué chulico, ¿cómo está? Y el niño. Dios, perdón. Entonces, mira, la verdad. Ella perdió la barriga, pero yo no tenía pendiente. Y eso fue como una vergüenza tan grande porque yo le pregunto. Y el niño, o sea, para mí ya estaba crecidito. Yo perdí. Yo sabe que yo me quería, tráiganme el mar. Yo estaba en el malecón, en el restaurante del malecón. Que me tragara el mar, me llevara con todo porque. Y lejos. Claro. Igual en la universidad de la tercera edad. Yo, muy caballeroso, llegó una joven. Y yo creo que está embarazada. ¿Dando ya? Y me paro. Pero es que es lo mismo. Me paro. Y le cedo la silla. Y yo digo, no, porque estás embarazada. Yo no estoy embarazada. Yo no estoy embarazada, yo estoy gorda. Ya, pero ya te lo dijo así mismo. Hace vez cuando yo estoy gorda, no estoy embarazada. Gracias. Pero yo de buena gente, parame, a darle mi butaca para que se estara la embarazada. No estoy embarazada. ¿Está preñado o usted es gorda, señora? ¿Está preñado o usted es gorda, señora? Deja a Gary, hija. Yo tengo tanta vergüenza. Falta Iván y Gary. Dale Gary, dale Gary. Miren, ustedes saben que embarazada, los patos, los patronales. Qué vulgar, ¿eh? No, 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 no. O sea, había un muchacho bailando, bachata, con otra joven. Y yo es... Es moreno. Rota, no, rota, rota. Pajara, mujer, mujer, mujer. Y yo estoy mala con unas amiguitas que tengo del capo. Y yo, ay, pero una mujer. Ese es un pajarazo, es una hembra. Pero es una mujer que yo... Mírala, mírala, mírala. Y yo pasé la bachata en TEA, debaratando al pajarito. Y ya viene la muchacha en la amiguita. Ay, no, more. ¿Quién? Y yo, oye, ese. ¿Ese es mi hermano? Ay, pero ese es mi hermano. Y yo, ay, Dios mío. Ay, pero que él se parte mucho bailando. Ya lo levantaste, hombre. Ay, no, more. Pero una mujer al final. Dalibán, Dalibán, Dalibán. No, yo no sé si ustedes recuerdan. En la pandemia, en el 2020, mi esposa tenía COVID. Perdón, dije esa palabra, edítenla. Yo pensaba que yo lo tenía también. Habían pasado como 15 días de la pandemia. Y para mí yo tenía COVID. Otra vez. Otra vez. La que me va, díme, díme, díme. Entonces, yo salí a correr. Con el virus. Pensando yo que yo lo tenía. Pero yo dije, bueno, para el virus es bueno hacer ejercicio. Y me grabo. Si tú tienes el virus, sal a correr porque yo lo tengo. Y yo estoy haciendo esto para no tener síntomas. Y nada de eso. Y me cayó gas. Y me fueron a buscar de... Me subió a los foques. Primero. Y ahí se regó la vaina. Me fueron a buscar de salud pública. Salí en todos los noticieros. Cavada me dijo que yo era un irresponsable. Claro. Y me amenazaron de muerte, de golpe, de todo. Sí, porque estaba en el momento de... Empezando como a... Sí, él tiene muchos cuentos. Así como te lo ve. Los kilómetros. Así como te pasó a ti con una... Una payadita. Ahí me pasó con una hermana de Lapito. Yo tenía una hermana. Yo venía en Europa ahorita. Y él trabajaba en el escándalo del 3, así como que bailaba. Y tú digo yo, ese es tan fuerte, pero tan fuerte. Y tan chopa, como así llegó. Ricky, Ricky, Ricky. Y él así como que... Porque Lapito es fuerte. Como que dale, sigue. ¿Y qué más? Sigue. Digo, ese es mi hermana. Y yo. Bueno, igual nada. No es mentira porque... Por lo menos con él. Ya ni lo podía devolverme. No podía devolverme. No, ya la pájaro se lo iba a aceptar. Yo así, raca, 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 la destrocé. Y ella me dice, pájaro, ese es mi hermana. Y estoy quedando que me voy a Lapito. Y tú, hermana, ¿cómo estás, cuente? Ay, señor. Pero la más vergonzosa de todas fue en WhatsApp. Pero la pájara lleva cuatro ya. Yo cuatro. Y uno, una sola. No, sepa, eso es pila de vergüenza. No, porque ya aquí se paró mi vergüenza. Pila de vergüenza. Con esta, ¿tú la sabes? Con un tío. Yo no sé por qué. Ay. Sí. Yo estaba mandando una foto. Y yo no sé por qué en ese entonces. Pero, ¿cómo tú estabas en la foto? Olvídate. Tú lo sabes con su foto. Como la canción que tú quieres, tienes que grabar, Yelida. Ah, sí, en folio. En folio. En folio. Niña, mira. Y yo estoy mandando mi foto. Cuando, pa, mi tío me habló. Y la foto se la envía el tío mío. Ay, ¿cómo? Cuando él abre esa foto, que me ve como en la puerta del conde de par en par. No me lo haga. Mira, y yo, Dios mío. No, lo que pasa es que me salió algo ahí. Tú eres la vergüenza de la familia. No, pero mira, eso es para mí. Que me salió algo ahí. Y yo quería como para chequearlo, para ver y mandársela. Mira, le voy a mandar la foto. Y yo te digo, yo lo digo por verte siempre. No, le voy a mandar la foto a Harry Ramírez. Para que vea lo que está. Y yo así. La puerta de la misericordia. Ay, Dios mío. Jamás ni nunca. Ay, Dios mío. Tengo una. ¿Cuál? Es para morir esa vaina. No puede ser. Mira. Ay, señores, porque todos esos cuentos míos han sido para allá. Ay, Dios mío. Para allá, para el sur. Es que te gusta. Un domingo santo. Venimos ya debatiendo en Semana Santa. Cuando vamos a salir a despedirnos, a despedirnos a la familia, veo yo esta olla de cranberry. Cranberry, pero de la mata. Ay, ¿qué, qué? Cranberry. Ay, empecé a comer, mi amor, cranberry, la fruta. Qué rico. Muchos. Y me despedí. No, vamos, vámonos. No he llegado de los patos a Barahona cuando tuve que entrar al baño de la bomba de gasolina. Mala. Cogemos de Barahona para Aswan. Después llegamos al tapón. Tuve el tapón que hubo ahora en los medios santo. Todos los años el mismo tapón. Ese año hubo ese tapón. Tuvo Gary que desmontarse en medio del tapón y meterse por un monte, que yo nada más veía una iguana, una cacata, una culebra. Y Gary, mi amor. Sudando. Cuando yo nada más veía los helicópteros. Sudando frío. Y yo en una vi, en todas las noticieras, uno vio y yo buscándome. Buscándome en el monte. Agachado. Llego a Baní. Tuve que entrar un picapollo. Malo a lo mismo. Cuando veo a una farmacia, ese tapón que voy saliendo de la farmacia, me escribe Correa, aquí le Correa. ¿Qué estabas comprando en la farmacia? Y yo, hay una pastilla para una amiga. Y era una prodón. Haga la cuña. O sea, que a mí me pasó algo similar. A mí me pasó algo similar. Yo era un niño. Yo tenía que cruzar el puente Duarte. Yo estudiaba en lengua azul. Lo que son de por ahí, saben. Yo vivía frente a Calero, ahí hace mucho. Tuve que cruzar el puente Duarte porque me había mudado del otro lado. De Calero. Yo estaba malo de la barriga. Y el puente, cuando pasa un camión, se mueve. Ajá. Y en ese movimiento me asusté. ¡Rum! ¿Y te fuiste? Me ca... ¿Ahí en el puente? ¿Y tú tenías ropa blanca? Yo tenía un pantalón blanco. ¡Ay, casualmente! ¡Ya! Pero eso fue el otro día, hijo. ¡Casualmente! Eso fue el otro día. Yo tenía como 12 años, más o menos. ¡Ay! Y todo el mundo boceándome. ¡Viene fulano! ¡Egao! Por la línea amarilla te conocían. Pero el viaje, yo estaba... La pierna y de todo. No, por la vergüenza del mundo. ¡Ay, pobrecito! La vergüenza. Eso me marcó a mí. ¿Tú no haces nada de eso? Imagínate. No, me marcó. Si 40 años después todavía están diciéndolo. Me marcó. Señor, mira. Hay cosas que marcan. Eso me marcó. Así le pasó a un novio de un amigo mío. En el carro del novio. Él va a caminar para la casa y no aguantaba. Se le... En el carro. ¿Y era nuevo? Conociéndose. ¡Ay, Dios mío! Conociéndose. No, mira. Le decoró el carro entero. ¡Mira, decoradora! Se lo decoró. Decoradito. ¿Dónde venían de...? Él era figura. Trabajaba en el 33. ¿Y quién es? No, 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 no. ¡Dígalo! ¿Tú eres retado? No, no, no. Porque no está activo en los medios. Del 33 para la casa iba. Ah, la pájara quedó loca. Déjame buscar a los que no están activos en los medios. Pero, Bernie, tú como que no dices cuentas. ¿Y cuando eso ataca...? ¿Perdón? ¿Tú no tienes cuentas, Carlos? Ah, no, sí, claro. ¡Bastantes! Yo tengo bastantes cuentos. Todos míos son de la farándula. Tú sabes que cuando yo llegué aquí... No, no, no. Cuando yo entré a trabajar, primera vez a Telemicro, fue con Jari Ramírez, en el programa Lo que se dice... Lo que se dice, lo que se calla. Yo novato en todas las vainas. Y un día llega Jari con el guión y me dice a mí, mira, mira, acaba esta. Acaba esta. Chequea, chequea. Acaba esta. Está sucia. Es una chompa. ¡Cábala, esa mardita! Me lo estoy imaginando, Jari. ¡Tá, tá, tá, tá! Y tú, bueno, vamos. Ay, no, está bien perfecto. Yo una pajarita nueva. Para destacarte. Perfecto, mi amor. Sí, claro, porque para mi Jari era lo máximo. Lo lo sé. La mamá de todas. Cuando yo, cuando yo, cuando yo, y yo, ay, mi amor. Entonces, adentro yo. Pero es que la ven. Y tiqui, 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 tiqui. Sí, yo estaba llegando, prácticamente. Con la hoja. Al día siguiente, yo estoy ya en el camerino para el programa de con nosotros, ahí en Telemicro, y me va a buscar uno de los lambones. Mira que dice el señor, el señor Daniel Cántara, que vayas a su oficina. Yo, yo voy feliz. Ay, mi Dios, me van a, me van a, me van a, ¿cómo se hace? A nombrar. Me van a nombrar. Yo voy a, yo voy a, yo voy a orontas, así, felices. Ay, ay, ay. Jari, qué rico. Jari, vengo ahora. ¿Cuándo? Sí, 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 ve, 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 ve. Yo llego, saludo, al quinto piso. Y entra, adelante. Venga. Un hombre muy decente. ¿Cómo que sí? Sí, muy educado. Era el vicepresidente de Telemicro. Muy educado. Muy, muy educado. ¿Cómo es que usted se llama? Digo, está, venga, siéntese. Él está sentado en su escritorio, todo así grandote, moreno, grandote. Y hace así. Tiene una cosa así, con un portero de retato, ¿verdad? Y hace así. Ay. ¿Usted conoce a esa persona? Digo yo, no. Yo no te he acordado. No, pues es que no la conocía realmente. Qué bella familia era él, su esposa y los muchachos. Se vean bellísimos. La verdad, las fotos se vean bellas. Porque ella es rubia, todo. Ese es Gianni Paulino, la que usted ayer destruyó. Su mujer la chopa, la mujer. La vieja chopa ridícula que usted dijo. Esa es mi esposa. Mira, yo, ay, menú, hay que sacarme para el hospital. Dí que tú hiciste todo. Yo me vi yendo al conluco en burro otra vez. Y yo, algo que se me ocurrió, que es la verdad. Se me ocurrió, mire, señor, yo no conozco a nadie. Yo recién tengo aquí. Y fue Harry que me dijo. Me obligó. Fue Harry que me dijo, acaba esta chopa. Y yo no sabía. Si yo sé que es su mujer, claro que sí, la acabaría igual. Si yo no sabía que era su mujer, yo ni se me ocurría. Usted, discúlpeme de verdad. No, está bien. Váyase, pero que no vuelva a pasar. Como a los seis meses, se fue a ir con la visión. Y voy a acabar con el programa. Para que sepa. Entonces, tengo otro, ¿eh? No, es una actividad de acro arte. Estaba lleno eso de gente. Y estaba mucho periodista y cosas. Y llego y le digo, ay, Diana, yo soy admiradora de tu trabajo. Yo siempre te veo. Tú eres muy talentosa, Diana Filpo. Tú eres muy talentosa. Te admiro. Estaba todo el mundo como mirando. Tú sabes, yo, bueno. Y me dice, ay, gracias, pero yo soy Ivón Peralta. Y el hijo de todo. A otra. Ella confundió a Ivón Peralta y a Diana Filpo. No le gustó. Porque ambas trabajaron con Jorge. Pero tú tienes problemas. Y otra cosa. Mira, hasta el sol de hoy, Ivón no me habla. Y otra cosa. Cuando se hizo el premio locutor del año, que cuando lo cogió Telemicro, que quiso hacerlo como más bonito, como más serio. Más pomposo. Y lo hicieron en el teatro. En el Teatro Nacional. Ay, yo tengo una vergüenza. Mira. Y llego yo con Evelina Rodríguez. Evelina García Rodríguez. ¿La de San Francisco Macorís? No, la que le volvió a Luisiano. La sureña, exacto. Esa es Evelina García. Llego yo con ella. Llegamos todos por el alfabeto y todo. Y estamos sentados ahí adentro y todo. Y le digo yo a Evelina. Evelina, tú viste que chopa. Alicia Ortega. ¿Cómo es? Candida Ortega. Ay, Candida. Tú viste que vieja. Esa es ridícula. Tú lo dijiste como ese gusto. Estamos sentados así. De las cuatro esquinas. Nosotros estamos en la cuarta fila. Tú viste que fea. ¿Cómo se llama la palabra? Candida Ortega. Candida Ortega. Está bien. No se ubica. Qué vieja tan ridícula. Y ella se volteó. Estaba frente, abajo de mí, delante de mí, la otra fila. Y yo dije, gracias, amor. Yo me voy. Candida Ortega. Yo le dije. Mira, era por las cuatro esquinas con Jaime Tomás y Henry Coradín. Yo le dije a Evelina. Evelina, yo me voy. Y yo le dije así, mira, me fui así. Por ahí mismo. Claro. Porque yo decía, coño, pájaro, cálmate, tú estás llegando al medio. Mira. Tú eres muy fogoso. Ahí me pasó, en casa de un ex que yo tenía, estábamos compartiendo los amigos. Yo no sé, yo siempre me río bastante. Yo gozo. Me disfruto. Y entre risa y risa, paf, se me sale un pof. Ya, eso, eso sí, eso es terrible, Hawaii. Ya me quedan como que, tragan mentiras. Porque yo no me, mira. Eso sí es risa. Tragan mentiras. En Sin Filtro, uno de ustedes se cagó. Pero mira, mira, oye, en Sin Filtro, yo lo hicieron también y Robert se fue de la casa. No, 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 hija. ¿Te acuerdas? No me hagan hablar o no. Mira, mira, mira. Mira, yo risa y risa. Mira, el risa me entero, así, mira. Ahora que él habló del premio, el micrófono de oro. Ajá. A mí una vez me nominaron. Yo trabajé en Estrella 90, un tiempo. Ajá. Y me nominaron en esa categoría. Y cuando están diciendo los nombres. Iván. Yo entendía que era yo que tenía que ganar. Ay, tú. Y cuando iban a decir el nombre, yo me paré y no era mí. Ahora te pasó como a Yelida. Te pasó como a Yelida, amores. La vergüenza más grave. Que Yelida va, mi amor. Michael Miguel estaba cerca y me miró así. No, te pasó como a Yelida, que va a su premiación y dirá, me creyó. Ay, Yelida, tienes que ir porque si te avisaron que tú vas a ganar, mi amor, porque a mí me hicieron lo mismo el año anterior, me avisaron, yo fui bellísima. Y como era Gary y Harry, Harry no fue, yo estaba nominado, gané Gary. No, porque ya estaba el nombre, el nombre vino, viene en la impresa. O sea, me dijeron, tú creo que vas a ganar. Yo fui bellísimo. Yelida, yo dije, Yelida, te tiraron. Y Yelida, sí, me tiraron. Pues vete, que te verás que va a ganar. Cuando ella llega, que está nominada con Ale Macías. Pero monta. Y ella ve a Ale Macías y la, voy a ganar. Pero monta. La deja la categoría de último, porque el año mío también la dejaron de último. Porque es la más. La más esperada. Ya tú sabes. Pero monta, Iván. De último. Y esta monta, mi amor, un travesti cualquiera. Así. Espectacular. 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 Cuando dice la categoría que ella, el taco atleta. Acomodada, ya vamos a ver. Alex Macías. La peluca. Me juro, yo no había cogido tanto de por una persona que en ese momento. Yo quería acabar con este par. Cuando hablaba de Macías y ella. Yelida, tú le ves el odio en la cara. Pero tú no le llegaste a parar. Yo me fui. No, yo me paré. ¿Te se paró ahora sí? Marco Miguel estaba al lado y se... No, porque tú eres más creído y prepotente. Pero así le pasó a Isaura cuando su mi república con la animación. Ah, sí. Cuando mencionaron a la reina, Isaura se echó hacia delante, como que fue ella, para que la coronaran. Y tuvo que mirar para atrás y darte que ella era la primera finalista. En su mente fue que ella ganó. Ese video es épico. Sí. O sea, el video ya se va para adelante para que le pongan su corona. Era la animar que ganó. Se fue. Y va para atrás así, Dios mío, que loca quedó. Ahí tengo su video. Loca. Loca. El bullying es ese. Mire, mire, las vergüenzas, de verdad. Ustedes no se acuerdan lo que le pasó al que es ahora vocero de la presidencia, Homero Figueroa. ¿Qué le pasó? Él hacía un espacio por la mañana con una. Ay, sí. Se le salió un peo, eh. Está ahí el video. Te estoy diciendo que se encuentran a estos jóvenes. Oye, en AN7 con, ¿cómo se llama la rubia? Novia del dueño de Porsche. Ah, de Lorena Pierre. Lorena Pierre. Ella se explotó de la risa. Su esposa, Lorena Pierre. Sí, porque lo escuchó el público. Lo escuchó todo. O sea, a mí. Pero así fue con, creo que fue a Liz Soto. A Liz Soto le pasó una vez en El Mañanero. La primera versión de El Mañanero, ellos estaban ahí y estaban hablando. Y todo el mundo. Yo me voy de la cabina. Las miró a ella. Los compañeros. Porque yo me imagino que ellos pensaron de que, este viene silencioso como los otros que han venido. Es peligroso eso. Silencioso. Como un micrófono ahí. El que hace eso en una cabina es capaz de cualquier cosa. Es un humano. No, porque hay accidentes. No, no, no. Miren la estructura. Esto es cerrado herméticamente. Como los aviones. Eso es, como que a ustedes lo aficiaran así. Peligroso eso. Es una cosa. Yo estoy una vez en la casa de Cosete Álvarez. ¿Sabes qué Cosete Álvarez? ¿Qué fue? ¿Cosete? Sí, Cosete Álvarez. Todos los nombres que la han mencionado son. ¿Por qué? ¿Son qué? Son de los 70. ¡Hija contemporánea! ¡Contemporánea! Yo estoy dando a ti, te dije, cándida, que yo, ¿qué? Cosete Álvarez. ¿Qué? 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 Siempre dije que era más fina. Fue diplomática del PRD. Rolinda, no eres fina, nada. Sigue el cuento. Entonces, son incultos y no saben. Entonces, yo estoy en la casa de ella. A ella le gustan mucho los perros. Pero también ahí está Cecilia García. Ellas son amigas de infancia ellas. Y estamos ahí porque había algo, no sé, un evento de Cecilia. Y fuimos todos por allá. Y Cosete le gustan mucho los perros. Tenía un perro ahí. Un perro que era chulísimo, bellísimo, grandote. Y como muy cariñoso. Y yo me bajé. A cargar el perro. ¿A qué repeo que se ve? Por eso no te volvió a invitar más. Pintela pareja. No, claro que no. Claro que no. Ni Cosete ni Cecilia te invitaron más. Y que después de eso, el perro salió de la casa y no volvió más por abusadores. Mira eso lleno. Esa es que Cecilia es muy fina. Sí. Pero niño. Vamos a tomar llamada a ver si hay alguna. La que se llama el animal fue a buscar el perro para la abusadora. Aló, adelante. Hello. Hello. 8-0-9-5-6-6-9-3-9-3. Era cónsul cuando Hipólito. Tú sabes que así le pasó a Enrique Crespo en una reunión con Gómez Díaz. ¿Con Gómez Díaz? Y Yarul, con Yarul. ¿Qué? El cantante. Yarul. Yarul. Ajá. Que vino al estadio. Exacto. Ah, sí. Hace tiempo, los señores circo empezaban en telemicro. Y Yarul, Enrique, mi amor, no tiene vergüenza con nada. Él agarró. Me tira. Me tira. Con Yarul y Gómez Díaz. Me tira. Es un moreno norteamericano. El estadio, al estadio olímpico, incluso tiene un tema con Jennifer López. Yo que me diga lo que hace. No, porque Erick así, Erick, que se cuadra. Imagínate. Vamos a ver qué dice la gente. Hello. Hello. Adelante. La vergüenza que pasó en el fa, señor, en la tarima de aquella piscina. Ay, sí. Y pensó que se la estaba comiendo. Ay, sí. Ay, sí. No me dejen así. No me dejen así. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Miren, yo soy enfermera y he llegado a mi turno y he encontrado un parto. Y entro al quirófano y veo a este señor emocionado afuera. Y le digo, ay, ya nació su nieto. Y me dijo, este no es mi nieto, este es mi hijo. Ese es mi hijo. Ay, dígame. Aló. Bueno. Aló. Yo estoy grabando. Ay, se le cayó. Se le cayó la llamada. Llama de nuevo. Hello. Espérate. Nació su nieto. Aló. Dime, Yelida. Tú sabes que en mi casa siempre se hacían los bonches silqueros. Y yo ahí todito. O sea, hubo un fatal, que no voy a decir su nombre, que aparte de que me dejó un bizcocho en el baño, cogió la toallita, que uno coge pa' la mano y pa' la insució. Eso no se hace. Ni el nombre. Ya lo voy a decir, porque él es la aldea buena. Aló, buenas. Hola, muchachos. Hola, hola. Bendiciones. Abusado. Tu vergüenza. Cuenta. Oye, en el gimnasio una vez, me pasó por el frente la entrenadora que está más buena y tuve una erección. Ay. Ay. Pero. Con ropa, ya tú sabes, ropa de ejercicio se nota esa. Ya tú sabes. Y resultó vergonzosa o... Aló. Aló. Tu vergüenza, tu vergüenza. Aló, buenas tardes, buenas tardes. Mira, soy de cubana. Allí estaba estudiando, estudiando avanza y en la cabeza, me quedé un poco cerrado con la estructura de la escuela, y estaba malita, malita, malita de los estudios. Ajá. Mucha historia de los estudios, pero abundancia, el mal olor. El dolor acrobador se decide. Ay, ya. O sea, estaba malte. No puedo hacer esto, cabaludo. Yo, aquello, sí, no sé, yo misma, jugando a la gente que había estudiado, lo que yo estaba con bien. Gracias. Esa es la cubana que nos llama. Estaba malita del estómago. Si no se escuchaba también el que llama de Cuba. Pero escuché como que estaba malta del estómago, entonces, o sea, tú sabes. Y ella se estaba burlando de la persona que fue, pero fue ella misma. La que causó. Para no quedar mal. Ella va al baño como esta. La aldea, buenas. Como tú. Hola. ¿Qué calla esa? La aldea, buenas. Mira, un día, por culpa de ustedes que hicieron un chiste, yo tenía una persona de frente tomándonos algo, y yo no sé qué fue lo que dijo Yelida, mira, y yo escupí este tipo en la cara, tú. De la risa. Lo bañó en jugo. Aló, aló. Hola, chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, muy bien. Desde la romana, hola, Gary. Ay, mi con pueblana. Me llamaba, es verdad. Oigan, mira, a mí me pasó una vergüenza, espérate, me se está puerto, porque ahorita entran aquí y me descubren. Seguí ahí llamando al trabajo. Cállate. Mira, a mí me pasó que yo, por esta tarde salía, me pasó como, como Bernie, que yo saludo una chica, yo, ay, fulana, ¿cómo tú estás? ¿Cuánto tiempo que sé de que eres? Pero yo realmente la confundí con la otra persona. Ella me dijo, yo no soy esa perra. Ay. Ay, Dios. ¿Por qué la confundió? Sí, es que se parecen demasiado. Lo odiaba. Ella parece que tuvieron un pequeño problemita. Por parecerse. Sí. Bueno, bye, los quiero. Bueno, bye. Bueno, vámonos a una pausa en los comentarios. Ponga ahí tu vergüenza también. Sí, porque está full el panel. No entiendo. Es que todo el mundo, tú no viste que cada uno de nosotros dijo varias vergüenzas. Porque uno en la vida, en el trayecto, tiene su parte vergüenza. Pero hay vergüenza, que si son vergüenzas reales, que ninguno lo dijimos. Que nadie la dijo. No, pero yo dije la más real. Atrévase a decirle. Yo dije la mía real. No, yo dije la más vergonzosa mía, la del camino. No, pero yo dije la mía, la de mi tío. Para mí esa es la más vergonzosa que yo he tenido. No, pero yo dije la mía, la de mi tío.